Bienvenidos. Este es el día número 239. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Pedimos al Señor la gracia del Espíritu Santo. Es la oración continua de la iglesia, porque el Espíritu Santo mismo es el alma de la iglesia, luz que le concede entender la palabra, fuerza y amor que le permite vivirla. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 3. Cuando la ciudad santa se encontraba en completa paz, y las leyes se observaban a la perfección, gracias a la piedad y a la rectitud del sumo sacerdote Onías, solía suceder que hasta los mismos reyes honraban al santuario y lo enriquecían con espléndidos regalos, hasta tal punto que ese leuco, rey de Asia, mantenía con sus propios recursos todas las expensas para la celebración de los sacrificios. Pero un tal Simón, de la familia de Bilgá, que había sido designado administrador del templo, tuvo diferencias con el sumo sacerdote en lo relativo al control de los mercados de la ciudad. Como no lograba imponerse a Onías, acudió a Apolonio de Tarso, que era entonces gobernador de Celesiria y de Fenicia, y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de incontables riquezas, tanto que la cantidad de dinero era incalculable y muy superior al presupuesto de los sacrificios, y nada impedía que fuera puesto a disposición del rey. En la audiencia con el rey, Apolonio lo puso al tanto de las riquezas que le habían sido denunciadas, y el rey designó a Eliodoro, su encargado de negocios, y lo envió con la orden de incautarse de aquellos tesoros. Eliodoro emprendió inmediatamente el viaje fingiendo que inspeccionaba las ciudades de Celesiria y Fenicia, aunque su intención era cumplir los planes del rey. Al llegar a Jerusalén, fue recibido amistosamente por el sumo sacerdote de la ciudad, al que informó sobre la denuncia que se había hecho, y le manifestó el motivo de su presencia, preguntándole si todo eso era verdad. El sumo sacerdote le explicó que se trataba de unos depósitos pertenecientes a las viudas y a los huérfanos, y que una parte pertenecía a Ircano, hijo de Tobías, que era un personaje de posición muy elevada. Contrariamente a la calumniosa denuncia de Simón, el total ascendía a cuatrocientos talentos de plata y doscientos de oro, y no se podía defraudar a los que habían depositado su confianza en la santidad de ese lugar y en la inviolable majestad de aquel templo, venerado en todo el mundo. Pero Eliodoro, siguiendo las órdenes del rey, sostenía inflexiblemente que aquellas riquezas debían ser confiscadas en beneficio del tesoro real. En la fecha fijada, Eliodoro procedió a realizar el inventario de los bienes con gran consternación de toda la ciudad. Los sacerdotes, postrados ante el altar con sus ornamentos sagrados, suplicaban al cielo que había dictado la ley sobre los bienes en depósito, rogándole que los conservara intactos para quienes los había depositado. A uno se le partía el alma con sólo mirar el rostro del sumo sacerdote, porque su aspecto y su palidez revelaban la angustia de su alma. El miedo y el temblor estremecían todo su cuerpo, descubriendo a quienes lo observaban el sufrimiento de su corazón. Además, algunos salían de sus casas en grupos para hacer rogativas públicas a causa del inminente ultraje a que se vería expuesto el santuario. Las mujeres, ceñidas de silicio debajo de los senos, se aglomeraban en las calles. Las más jóvenes, habitualmente recluidas, corrían unas a las puertas, otras a los muros, y otras se asomaban por las ventanas. Todas elevaban sus plegarias, con los brazos extendidos hacia el cielo. Daba pena ver a la muchedumbre postrada desordenadamente y al sumo sacerdote lleno de ansiedad y de angustia, mientras ellos rogaban al Señor Todopoderoso que guardara intactos los bienes depositados, dando plena seguridad a sus dueños. Eleodoro, por su parte, comenzó a ejecutar lo que se había propuesto. Pero cuando ya se encontraba con su escolta junto al tesoro, el soberano de los espíritus y de toda potestad se manifestó tan esplendorosamente, que todos los que se habían atrevido a venir con él, heridos por el poder de Dios, quedaron sin fuerzas y acobardados. Porque se les apareció un caballo montado por un temible jinete y ricamente enjaezado, el cual, arrojándose con ímpetu, levantó contra Eleodoro sus cascos delanteros. El jinete aparecía cubierto con una armadura de oro. También se le aparecieron otros dos jóvenes de extraordinario vigor, resplandecientes por su hermosura y vestidos espléndidamente. Ellos se pusieron uno a cada lado y lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Eleodoro cayó en tierra, envuelto en una densa oscuridad, y enseguida lo recogieron y lo sacaron en una camilla. Así llevaban ahora, incapaz de valerse por sí mismo, al que poco antes había entrado al tesoro, acompañado de numeroso séquito y de toda su escolta, y todos reconocieron claramente la soberanía de Dios. Mientras él yacía derribado por la fuerza divina, sin habla y sin esperanza de salvación, los judíos bendecían al Señor, que había glorificado su propio lugar. El templo, que poco antes había estado lleno de miedo y consternación, desbordaba ahora de alegría y de júbilo por la manifestación del Señor Todopoderoso. Enseguida algunos de los acompañantes de Eleodoro rogaron a Onías que invocara al Altísimo a fin de que perdonara la vida al que ya estaba a punto de expirar. El sumo sacerdote, temiendo que el rey sospechara que los judíos habían atentado contra Eleodoro, ofreció un sacrificio por su curación. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Eleodoro los mismos jóvenes, cubiertos con las mismas vestiduras, y puestos de pie le dijeron, Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, porque por su intercesión el Señor te concede la vida. Y ahora tú, que has sido castigado por el cielo, anuncia a todos la grandeza del poder de Dios. Dicho esto, desaparecieron. Eleodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y de orar largamente al que le había concedido la vida, se despidió de Onías y volvió con sus tropas a donde estaba el rey. Y daba testimonio delante de todos de las obras del gran Dios que él había contemplado con sus propios ojos. Cuando el rey preguntó a Eleodoro a quién convendría enviar otra vez a Jerusalén, él respondió, Si tienes algún enemigo o alguien que conspira contra el gobierno, envíalo allá y volverá molido a golpes si es que logra salvar su vida. Porque te aseguro que una fuerza divina rodea aquel lugar. El que tiene su morada en el cielo vela por él y lo protege, y a todos los que se acercan con malas intenciones los castiga con la muerte. Así terminaron los hechos referentes a Eleodoro y a la preservación del tesoro. El susodicho Simón, delator del tesoro del templo y traidor de la patria, calumniaba a Onías como si fuera éste el que había maltratado a Eleodoro y el causante de sus desgracias. Al bienhechor de la ciudad, al defensor de sus compatriotas, al ferviente cumplidor de las leyes, se atrevía a calificarlo de conspirador contra el Estado. La hostilidad llegó a tal punto que uno de los partidarios de Simón cometió varios asesinatos. Entonces Onías, considerando que aquella rivalidad era peligrosa, y que Apolonio, hijo de Menesteo, gobernador de Celesiria y de Fenicia, fomentaba la maldad de Simón, se hizo presentar delante del rey, no para acusar a sus conciudadanos, sino por el bien general de todo su pueblo y de cada uno en particular. Él veía efectivamente que sin una intervención real era imposible lograr la pacificación y contener los desatinos de Simón. Después que murió Seleuco y le sucedió en el trono antíoco llamado Epífanes, Hazón, hermano de Onías, usurpó fraudulentamente el sumo sacerdocio, prometiendo al rey en una entrevista 360 talentos de plata y 80 de otras rentas. Se comprometió además por escrito a pagar otros 150 talentos si se le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta un gimnasio y un ateneo juvenil y de inscribir en un registro a los antioquenos residentes en Jerusalén. Con el asentimiento del rey y teniendo los poderes en su mano, comenzó rápidamente a introducir entre sus compatriotas el estilo de vida de los griegos. Suprimió los humanitarios privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por intermedio de Juan, padre de Eupólemo, el mismo Eupólemo que fue enviado como embajador para hacer una alianza de amistad con los romanos. Derogó las instituciones legales e introdujo nuevas costumbres contrarias a la ley. Así, se dio el gusto de fundar un gimnasio al pie mismo de la Acrópolis e indujo a lo mejor de la juventud a los ejercicios atléticos. Era tal el auge del helenismo y el avance de la moda extranjera, debido a la enorme perversidad de Jasón, el cual tenía más de impío que de sumo sacerdote, que ya los sacerdotes no tenían ningún celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo. Apenas se daba la señal de lanzar el disco, dejaban de lado los sacrificios y se apresuraban a participar en los ejercicios de la palestra, que eran contrarios a la ley. Sin mostrar ningún aprecio por los valores nacionales, juzgaban las glorias de los griegos como las mejores. Pero esto mismo los puso en grave aprieto, porque después tuvieron como enemigos y opresores a aquellos mismos cuya conducta emulaban y a los cuales querían imitar en todo. Porque no se violan en vano las leyes divinas. Así lo va a demostrar la etapa siguiente. Cuando se celebraron en tiro los juegos quinquenales con la asistencia del rey, el infame Jasón envió como representantes de Jerusalén a algunos antioquenos, en calidad de observadores, con un presente de 300 dragmas de oro para el sacrificio de Hércules. Pero ellos consideraron que era un inconveniente emplearles para el sacrificio y que debían aplicarlas a otra clase de gastos. De esta manera, el dinero asignado por el donante al sacrificio de Hércules fue destinado por voluntad de los portadores a la construcción de Trirremes. Apolonio, hijo de Menesteo, fue enviado a Egipto con motivo de la entronización del rey Filometor. Cuando Antíoco supo que aquel se había convertido en su adversario político, se preocupó por su propia seguridad. Por eso, al pasar por Jope, se desvió hacia Jerusalén. Allí fue solemnemente recibido por Jasón y por la ciudad, e hizo su entrada en medio de antorchas y aclamaciones. Después de esto fue a acampar con sus tropas a Fenicia. Tres años más tarde, Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y también para gestionar algunos asuntos importantes. Pero Menelao, una vez presentado ante el rey, lo impresionó con su aire majestuoso y logró hacerse investir del sumo sacerdocio, ofreciéndole trescientos talentos de plata más que Jasón. Así regresó provisto del mandato real, pero sin llevar consigo nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien la furia de un cruel tirano y la violencia de una fiera salvaje. De esta manera, Jasón, que había sido suplantado a su vez por otro, se vio forzado a huir a la región de Amán. Pero Menelao, una vez adueñado del poder, no se preocupaba de pagar las sumas prometidas al rey, a pesar de las reclamaciones de Sóstrates, el prefecto de la Acrópolis, ya que a él le correspondía percibir los impuestos. Por este motivo, ambos fueron convocados por el rey. Menelao dejó como sustituto en el sumo sacerdocio a su hermano Lísímaco, y Sóstrates dejó a Crates, jefe de los chipriotas. Mientras tanto, se sublevaron los habitantes de Tarso y de Malos, porque sus ciudades habían sido regaladas a Antioquida, la concubina del rey. El rey partió apresuradamente para poner las cosas en orden, dejando en su lugar a Andrónico, uno de los grandes dignatarios. Menelao, pensando que se le había presentado una ocasión favorable, se apropió de unos objetos de oro del templo y se los regaló a Andrónico, y también vendió otros en tiro y en las ciudades vecinas. Cuando Onías tuvo la evidencia de lo sucedido, se lo reprochó, después de haberse retirado a Dafne, ciudad que estaba cerca de Antioquía y gozaba de inmunidad. Por eso Menelao, en conversaciones secretas con Andrónico, lo instigaba a matar a Onías. Entonces Andrónico se presentó ante Onías y se ganó astutamente su confianza, estrechándole la mano derecha con un juramento. Así lo persuadió a que saliera de su refugio, aún sin disipar toda sospecha, y lo mató inmediatamente, conculcando toda justicia. Frente a esto, no sólo los judíos, sino también mucha gente de las otras naciones se indignaron y se afligieron por el injusto asesinato de aquel hombre. Apenas el rey regresó de las regiones de Cilicia, los judíos de la ciudad y los griegos que reprochaban tan mala acción, acudieron a él para quejarse por la injusta muerte de Onías. Antíoco se entristeció profundamente y, movido a compasión, lloró recordando la prudencia y la gran moderación del difunto. Luego, lleno de indignación, despojó a Andrónico de la púrpura, desgarró sus vestiduras y lo hizo conducir por toda la ciudad hasta el sitio donde había tratado tan impiamente a Onías. Allí hizo ajusticiar al homicida y así el señor le infligió el castigo que había merecido. Lísímaco había cometido muchos robos acrílegos en la ciudad con el consentimiento de Menelao y la noticia se había divulgado entre la gente. Por eso el pueblo se motinó contra Lísímaco cuando ya muchos objetos de oro habían desaparecido. Como la multitud estaba muy excitada y había llegado al colmo de su furor, Lísímaco armó cerca de tres mil hombres e inició una violenta represión poniendo al frente a un tal Arauno, hombre avanzado en edad no menos que en falta de juicio. Cuando advirtieron que Lísímaco los atacaba, unos se armaron de piedras, otros de palos y otros tomando puñados de la ceniza que había allí, los arrojaban violentamente contra las tropas. De este modo hirieron a muchos de ellos y mataron a otros, a todos los demás los obligaron a huir y dieron muerte al sacrílego junto al tesoro del templo. Con motivo de estos sucesos se entabló un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, tres hombres enviados por el consejo de los ancianos presentaron una acusación contra él. Al verse perdido, Menelao prometió una importante suma a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, para que tratara de persuadir al rey. Ptolomeo llevó al rey a una galería como quien va a tomar un poco de aire y allí lo hizo cambiar de parecer. Así absolvió de las acusaciones a Menelao, que era el causante de todos estos males. En cambio, condenó a muerte a aquellos desdichados que hubieran sido absueltos como inocentes, incluso por un tribunal de bárbaros. De esta manera fueron inmediatamente sometidos a un castigo injusto los que habían defendido la ciudad, el pueblo y los objetos sagrados. Por eso algunos tirios, indignados por aquella maldad, se encargaron de darles una espléndida sepultura. Mientras tanto, Menelao se mantenía en el poder, gracias a la avaricia de aquellos gobernantes. Su maldad crecía cada vez más, convirtiéndolo en el principal adversario de sus compatriotas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de la Sabiduría. Capítulo 3. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia, y su alejamiento de nosotros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. A los ojos de los hombres ellos fueron castigados, pero su esperanza estaba colmada de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. Por eso brillarán cuando Dios los visite, y se extenderán como chispas por los rastrojos. Juzgarán a las naciones, y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Los que confían en él comprenderán la verdad, y los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor. Porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Pero los impíos tendrán un castigo conforme a sus razonamientos, porque desdeñaron al justo y se apartaron del Señor. El que desprecia la sabiduría y la enseñanza es un desdichado. Vana es su esperanza. Inútil es sus esfuerzos, infructuosa sus obras. Sus mujeres son insensatas, sus hijos perversos, y su descendencia maldita. Feliz, en cambio, la mujer estéril que no se ha manchado, la que no tuvo relaciones ilícitas. Ella dará frutos cuando Dios visite las almas. Feliz también el eunuco que no cometió ninguna iniquidad, ni tuvo pensamientos perversos contra el Señor. Por su fidelidad se le dará una gracia especial, una herencia muy deseable en el templo del Señor. Porque es glorioso el fruto de los trabajos honestos, e indefectible la raíz de la sabiduría. Pero los hijos de los adúlteros no llegarán a su madurez, y la descendencia de una unión ilegítima desaparecerá. Aunque vivan mucho tiempo, serán tenidos por nada, y al fin su vejez será deshonrosa. Si mueren pronto, no tendrán esperanza ni consuelo en el día del discernimiento, porque es penoso el fin de una raza injusta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Lucas. Capítulo 12. Versículos del 32 al 59. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten, y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidos, y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos, si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará, y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas, y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres. El padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Dijo también a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ¿ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.